esta música por que no se toca en vivo? ah pues quien la va a tocar en vivo? yo la voy a tocar compadre y ya está y ya hace 20 años y ya hace 20 años y ya está 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y desde Monterrey, una cumbia colombiana para todo el mundo. No, 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 no. Para todos mis seguidores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.